En el tema político, soy militante de Acción Nacional, fui exdirigente del partido en un momento difícil. En esta situación, también lo hemos comentado, soy integrante o soy parte de un partido político también, soy libre como tal, estamos en esas aspiraciones, esperaremos los tiempos que marque la convocatoria de nuestro partido para empezar a ingresar o presentarnos la intención de participar del proceso. Mira, eso nos nace por querer mejorar, por seguir creciendo, ver tantas necesidades que tienen nuestras comunidades, el querer apoyar, el querer dejar un legado, porque esto solamente es un proceso muy corto, son tres años y nos vamos, pero debemos dejar construido unas bases, unos cimientos para los que vengan. Eso es lo que nosotros nos ha movido, de dejar algo, seguir construyendo, apoyar al ciudadano, apoyar al sanandreseño y sentir lo que vive y tiene esa seguridad de estar en este municipio. Mira, necesidades hay bastantes, desde el tema de la seguridad, que es un tema muy complejo, pero también tenemos que abordarlo. En el tema de educación, que también lo han dejado, en aquel momento podemos apoyar también a los jóvenes en el tema de educación. Y un sentido muy especial es el tema del DIF, que también hay que enfocarnos en las familias, porque a veces queremos resolver problemas de jóvenes con drogadicción, en el tema de que hay jóvenes que no se dedican ni trabajan ni estudian, los niños. Pero ¿por qué no nos enfocamos en el tema de la familia, que es la base de toda sociedad? Entrarle también en ese trabajo. Lo que es una ejecución de obra pública, hacer acciones realmente que la gente lo necesite, crear espacios en donde también desarrollen y crean empleos. Yo creo que estamos más enfocados en poder desarrollar y queremos esas fuentes de empleo para garantizar una vida mejor. Pues el ser de la militancia se ha llamado que estaremos peleando nuevamente su derecho al voto para que puedan elegir quién represente o quién encabece este proyecto 2024.